Abrazos del Amor Te traigo a mi corazón Con cuerdas del Amor Te llevo a mi adoración Chile Dios te ama Dios te abraza Chile Dios te ama Dios te abraza Abrazos del Amor Te traigo a mi corazón Con cuerdas del Amor Te llevo a mi adoración Chile Chile Dios te ama Dios te abraza Chile Dios te ama Dios te abraza Escucho el latido de tu corazón Escucho el sonido de tu dulce voz Abrazos del Amor Abrazos del Amor Abrazos del Amor Chile Dios te abraza Chile Chile Dios te ama Dios te abraza Dios te abraza Chile Chile Dios te abraza Chile Dios te abraza Chile Dios te ama Dios te abraza Dios te abraza Chile Dios te abraza Chile Dios te abraza Chile